Estos precios son realmente increíbles. Moda femenina para ver y aprovechar. Hola Rosana, ¿cómo estás? Sí, estamos ya empezando con los precios increíbles de la temporada para que las chicas y señoras correntinas se lleven lo que nos está quedando de la temporada otoño-invierno e iniciar fines de agosto con la nueva temporada. Además, una linda oportunidad porque van a venir más días de frío a armar el guardarropas de invierno. Exactamente, estamos con los últimos tapaditos y sacones para que los aprovechen, que los precios están bárbaros y también para acompañar con jeans que tienen en este momento precios increíbles, poleras, suéteres, pueden terminar de armar su placar de temporada con Ver, que les va a acompañar en los precios. Como siempre digo, estos precios increíbles y si se saben aprovechar estas únicas épocas del año, adquirir prendas que se usan en este y en el próximo invierno. Sí, por supuesto, las prendas se adaptan con algún accesorio, las podemos acompañar en varias temporadas. Así que es un buen momento para venir a comprar y utilizar en los últimos días de frío y lo que queda, y para el año siguiente también. Bueno, toda una colección entonces para ver y aprovechar. Sí, las esperamos a todas para que vengan y vean lo que es este final nuestro de temporada. ¡Gracias!